Presidente, bienvenido a Mar del Plata. Antes que nada, preguntarle el motivo de su visita a este hermoso lugar. Estamos de visita en el establecimiento Malalhue, que siempre teníamos ganas de conocer, y su propietario nos ha invitado a pasar unos días, que realmente es una de las más bellas casas de estancia que conocemos, conozco algunas en la Argentina, y estando tan cerca de Mar del Plata, era inevitable sucumbir a la tentación de venir. Hemos pasado todo un día muy agradable visitando, para mí es la segunda vez que vengo, pero la otra hace, bueno, mejor no digo, como 35, 40 años antes de ser senadora, antes de ser presidente. Hemos pasado espléndido, en la feliz, hemos sido muy felices. Hay muy buena relación entre el argentino y el uruguayo, ¿no? Hay muchas cosas que los hermana, y esta semana se vivió un momento particular también en Uruguay, el recuerdo de aquel momento histórico para ustedes, que también es para nosotros, estos 40 años de democracia para nosotros, para ustedes tienen una situación similar. Efectivamente, sí, en nuestro país se cumplieron los 40 años, hemos estado todos los partidos en el gobierno, los tres principales, el país ha mantenido muchas líneas comunes que no se han cambiado por el cambio de gobierno, que creo que eso es muy importante, sobre todo en un país tan pequeño como el nuestro, con dos vecinos tan grandes, tan importantes, tiene que tener una gran unidad nacional, y hacia afuera tenemos, más allá de que hay algunos sectores que les gusta más algún gobierno que otro, pero hemos mantenido una concordia nacional que es el gran tesoro de un país. Defender la democracia, ¿no? Usted la sufrió en carne propia también en aquel periodo de la dictadura. Sí, primero lo sufrí una bomba del amigo Mujica, los tupamaros, así que he estado de los dos lados, después me encapucharon los militares, eso fue lamentable, fueron minorías, soberbias, primero los tupamaros que creyeron que no había que votar más, que había que ir a la Sierra Maestra, todo un cuento cubano que se creyeron, y luego que fueron derrotados los militares, dijeron, ya que estamos, nosotros lo hacemos mejor que los políticos, y nos chuparon 12 años de dictadura, que realmente el país lo ha sufrido mucho. Muchos de nosotros sentimos que se nos robaron 12 años de vida, pero el país retomó la senda que en el Uruguay era muy antigua, de la democracia, del sufragio, de la legitimidad del poder a través del voto, y estamos en ese camino. Y con su hijo, ni más ni menos, comandando todo ese camino, ¿cómo lo ve? Sí, antes que nada aclarar que no es presidente porque es mi hijo, es presidente porque se abrió camino, en una lucha interna muy grande, y a veces contra mi consejo, pero logró un éxito importante, ha hecho una muy buena gestión, pero yo no puedo opinar sobre ella, opinarán los hechos a fin del año que viene. Por último, preguntarle por la situación argentina, por este cambio de mando, por este nuevo presidente electo. que sea el mejor presidente para la argentina. Nosotros no tenemos opinión acá. Contrariamente a otros compatriotas que se han metido a opinar, es muy mala cosa que opinemos de política interna argentina, porque es mala cosa que los políticos argentinos opinen de la nuestra. Miremos al siglo XIX y los grandes problemas que tuvimos fueron unitarios con colorados, federales con blancos, y ahí tuvimos todo el drama de la guerra grande. Entonces hay que ser muy respetuosos. Adentro de Argentina opinan los argentinos. Yo no tengo color, ni olor, ni nombre. Si a los países vecinos le va bien, al otro también, a los que se limitan, digamos. Y sobre todo cuando las dimensiones son las que usted conoce. Uruguay es el 10% de la Argentina. Y Brasil del otro lado, el mejor negocio para Uruguay es un Brasil. Y una Argentina próspero, justo, feliz, rico, ojalá lo logren.